Como es un taller de canto coral, no es un coro específico que hace repertorio clásico, sino que está más orientado a lo popular y particularmente el proyecto trata sobre hacer canciones que nos identifican en cuanto a santafesinos que somos y luego argentinos. Entonces vamos a ir tomando canciones populares de distintas zonas geográficas y bueno, arrancamos con un regido doble, con un chamamé y vamos a ir cantando así, tratando de armar. También es mucho trabajo y es la primera vez, pero las chicas ya demostraron que cantan afinado, así que estamos viendo si armamos a voces o no, es un trabajo que va a llegar un tiempo, pero bueno, ellas están contentas con el repertorio, yo también me quedé muy contento con este arranque a todo pulmón, así que bueno, será cuestión de ir trabajando. Estamos viendo si incluimos chicos adolescentes también porque hay algunos alumnos de secundaria que están interesados en venir y yo creo que no va a haber problema en que se sumen. El coro es un coro vocacional, por eso decíamos, lo que implica que no haya ningún cantante profesional o si bien hay gente que se dedica pero no hay un cantante pago como por ejemplo en el caso del coro de Galvez que suelen traer cantantes de afuera que son profesionales como para sostener toda la estructura pero tiene otras cuestiones. Este coro hace, el taller que damos acá hace canciones populares como bien destacaste vos, folclóricas, así que solamente se trata de venir, el que por ahí siente ganas, que es un apasionado del canto, les digo que se animen que el coro va a tener acá las puertas abiertas y hoy quedó demostrado, hoy pasó una chica que andaba caminando y la invitamos que las chicas saben que cantan y se quedó muy entusiasmada, se fue contenta, así que incluimos un miembro más. Muchas gracias. No, gracias a vos y bueno, renovamos la invitación, jueves 19.30 y gratuito.